papás muy buenos días sean bienvenidos veo que hay más papás entrando a la junta eso nos causa mucho entusiasmo soy alejandra de la torre coordinó a nivel distrito la participación suya les decía antes de poner el botón de grabación que nosotros tenemos a una persona dedicada a la participación de los papás a nivel distrito porque nuestro distrito escolar entiende plenamente que cuando tenemos a los papás junto a nosotros trabajando en equipo estamos en buen camino quiero dar la bienvenida al señor que está aquí con nosotros también él es el director de servicios de apoyos lingüísticos le voy a abrir el micrófono por favor buenos días buenos días como están todos espero que estén bien y gusto estar aquí gracias les cierro el micrófono y luego tenemos a la señora nereida guerra que es la persona que se encarga de mantenernos en orden en el departamento será guerra buenos días el micrófono para que salude buenos días a todos muy bien entonces vamos a entonces entrar en materia voy a asesorarme de que como es un grupo reducido lo que voy a hacer es mantener el el chat abierto y tenemos al señor díaz de a la semana guerra que van a estar pendientes del chat entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para entonces puedan ustedes ver la presentación que tenemos para ustedes hoy día aunque por aquí está y la presentación también importante porque nos guía en la conversación para asesorarnos de que nosotros podamos tratar todos los puntos que que hemos de presentarles a ustedes entonces mientras carga bueno indicarles que nuestro distrito y así como otros distritos escolares prepara anualmente un plan local de control de fondos educativos por sus siglas en inglés se le llama el cap y desde que nosotros tuvimos que diseñar un plan a cada año para presentar al estado y entonces recibir fondos después de que se apruebe el plan la doctora pierson que es la cabeza de la división de servicios educacionales es intencional en asegurarse de que la voz de los papás estuviera presente en el plan local en el el cap así que desde hace un par de años atrás ya hemos venido llevando a cabo juntas con padres de familia para escuchar la voz y que este plan lleve un tono de la perspectiva de las familias a quienes nosotros servimos en la pantalla de la agenda y ven los puntos que vamos a tratar el día de hoy ya saben quiénes estamos con ustedes el señor bien la señora guerra y una servidora soy alejandra de la torre vamos a hablar un poquito sobre la actualización del el cap y luego la revisión del lcp y les vamos a explicar qué es el lcp el año pasado en enero febrero se llevó se llevaron a cabo juntas el cap con papás y estábamos ya en las etapas finales de presentar el el cap al estado se presenta al condado al estado va a un proceso sigue un proceso antes de su aprobación y luego recibimos los fondos para operar sin embargo en el inter resulta que en marzo como todos sabemos se presentó esta pandemia y esta causa que tuviéramos que cerrar las escuelas y que de una manera muy abrupta nosotros tuviéramos que transicionar de enseñanza en persona de una educación presencial a una educación virtual eso provocó una cantidad de de nuestro lado nuestro lado y también del lado suyo de los papás nos abocamos a asesorar que de que todos los alumnos tuvieran un aparato en casa un combo que tuvieran conectividad que los maestros pudieran funcionar en plataformas digitales etcétera entonces después de que ya tuviéramos nosotros el plan el cap está prácticamente listo el gobierno nos pidió un reporte de operaciones en junio nos pidieron que diéramos una redacción muy completa de cómo es que nosotros funcionamos y respondimos a las necesidades que trajo COVID-19 en el ámbito educativo en ese reporte de operaciones les indicamos al le indicamos al gobierno al departamento de educación que es lo que habíamos hecho nosotros para continuar sirviendo a los niños a los papás y servicios de servicios de nutrición estabilidad emocional en fin todo aspecto que tuvo que cubrirse para seguir funcionando luego todavía en en junio estamos nosotros bajo la impresión de que íbamos a tener que presentar un el cap y en julio es cuando supimos que la enseñanza a principio de año escolar iba a ser virtual todavía debido al desarrollo de la contingencia de tal manera que entonces recibimos instrucción de que en lugar de tener un el cap loco control a carnaval y plan o plan local de control de control de fondos educativos y vamos a poner eso en pausa mientras el periodo de contingencia nos lleva a tener necesidades diferentes y entonces transicionamos a un plan que también tiene las mismas siglas learning continuity and attendance plan a plan de continuidad de aprendizaje y de participación estudiantil para poderlos diferenciar uno del otro al el cap antiguo lo seguimos llamando el el cap y el cap nuevo le estamos llamando el cp como ven en la pantalla y luego después después de explicarles el 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 cp y pedir que nos den el tono papás también quiero decirles que la doctora pide son seguirán acercándose a ustedes papás cuando desde el hogar a dar un reporte de los presupuestos a esto va a ser como en diciembre y luego después de este periodo de contingencia ojalá podamos nosotros entonces ir de un el cap del 2020 al 2023 a un el cap que es del 2021 al 2024 la validez de estos planes con los ajustes mínimos que van de un año escolar al otro sería de tres años escolares ven el nuevo plan el plan que está en vigor mientras nosotros estemos en este periodo de contingencia y se llama el plan de continuidad de aprendizaje y de participación estudiantil básicamente lo que queremos nosotros es cerciorarnos que podamos lograr es que los niños sigan aprendiendo y que los niños sigan conectándose con sus maestros sigan interesados en aprender sigan curiosos de desarrollar sus destrezas y ese es prácticamente el plan en el plan nosotros tenemos siete secciones diferentes que si se satisfacen si se satisfacen a todas las secciones entonces vemos que el plan es un plan integral un plan completo en el plan la primera sección es la de información general luego la participación de los interesados los interesados son los los educadores los padres los alumnos y la comunidad también tenemos también tenemos en el plan el aspecto de continuidad en el aprendizaje ofrecimientos de enseñanza en persona en aprendizaje de aprendizaje virtual y entonces tratar la pérdida de aprendizaje en el educando en el alumno si es que ésta se da a otro aspecto de la salud mental y social más el bienestar emocional también la participación del alumno y su familia y que estemos más cerca más comunicados más en colaboración servicios escolares de nutrición y un aumento o mejoramiento de servicios para jóvenes de crianza temporal o jóvenes que o niños que son de origen en familias de bajos ingresos y va la manera en la manera en que esta presentación es quiero indicarles en el evento les cargue una encuesta estura van a acceder después de que termine el evento sin embargo por prevenir porque esta es la primera vez que cargo una encuesta a un evento también la tienen disponible ayer se las mande por qc por email y por texto entonces así la pueden acceder también si por alguna razón no atienden por favor me pueden mandar un niño y yo con mucho gusto les mando el enlace y la manera en que esta presentación se desarrolla es que le damos los datos pertinentes a cada una de las secciones y luego les damos una pregunta relacionada la pregunta si se les vienen ideas brillantes como ustedes pueden tener y quieren apuntar apunten si no pueden esperar a que puedan acceder a la encuesta y entonces de ahí parten ustedes queremos por favor que se tomen unos minutos para llenar esta encuesta es muy importante y nos puede decir a nosotros que el nosotros vamos a hacer todos los planes todas las diligencias necesarias para que las cosas resulten bien pero esa es teoría en la práctica ustedes son quienes la viven entonces si hay algo que no estemos nosotros o el que necesita ajuste esta es una manera importante mediante la cual nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos entonces a atender lo que sea necesario para que los niños sigan sigan aprendiendo y los niños sigan interesados en aprender porque después de este este periodo de COVID-19 el futuro de los niños sigue el futuro de todos nosotros continúa y será un futuro diferente pero es un futuro al fin y en ese futuro necesitamos que los niños sean niños competentes niños relevantes niños con cualidades que los lleven al éxito entonces vamos a hablar sobre información general y ésta se refiere al impacto de COVID-19 en el distrito escolar pero también en la comunidad en su familia en su cuadra en su manzana en su vecindario y como ustedes saben me voy a referir a la información que está a su derecha el cierre de las escuelas sucedió en el mes de abril básicamente y entonces nosotros organizamos organizamos un grupo de personal de profesionales que se encargaron de ver cómo es que íbamos a abrir las escuelas aún durante la contingencia COVID-19 encuestamos maestros encuestamos personal encuestamos a ustedes papás y a los alumnos y luego una transición hacia el aprendizaje virtual que duró hasta el fin de año y luego ahora pensando en el nuevo ciclo escolar diferentes modelos de aprendizaje entre los cuales ustedes papás podrían elegir el híbrido el virtual tiempo completo semestre o año escolar o aprendizaje en línea facilitado también otro aspecto importante ha sido servicios para que aquellas familias que necesitan su desayuno o su almuerzo escolar sigan teniendo acceso a ellos sin coste de otro aspecto otro aspecto importante fue y evidentemente para continuar la pedagogía o la enseñanza fue que tuviéramos Chromebooks suficientes por cada alumno y aquellos que no tenían conectividad o internet también les dimos hotspots para que ese aparato ese Chromebook pudiera funcionar algo que ha notado muy diferente en el distrito es la comunicación estamos recibiendo de mensajes de voz de email de texto que de repente pueden agobiar sin embargo queremos que sepan que la intención y el interés nuestro es el saber que ustedes tengan los datos necesarios para que a pesar de este momento extraño sientan que al menos están al tanto y eso les da una ventana la pregunta correspondiente es que impacto ha tenido la pandemia COVID-19 en nuestro distrito y comunidad porque nosotros ya tenemos nuestra versión de qué impacto tuvo ahora queremos saber qué impacto tuvo en ustedes papás en sus hijos en sus vecinos y ustedes son los únicos que pueden responder esa pregunta entonces en la encuesta va a estar y vamos a seguir y vamos a seguir participación de los interesados que es absolutamente importante nosotros hemos hecho esfuerzos por hacer equipo con ustedes y con agencias comunitarias etcétera por eso han recibido muchas llamadas telefónicas a muchos emails en la página web hemos mantenido los datos al corriente hemos a también puesto en plataformas sociales y en email información que es relevante para ustedes cuando nos comunica es como ven en la pantalla el material y la información se les da a ustedes en español tenemos una suscripción o un convenio con una compañía que se llama language line y esa nos sirve para cuando las escuelas o nosotros necesitamos comunicarnos con un padre familia que no hablan inglés ni español entonces ellos se especializan en idiomas que para los cuales no tenemos nosotros la opción de poder apoyar a las escuelas y también hemos tenido un intérprete para personas que no escuchan y no pueden hablar y todas las juntas que hemos hecho las hemos realizado en inglés y en español juntas por ejemplo dos al mismo tiempo una en inglés y en español a una en español que fue de la que a la una de la tarde y luego en la tarde otra vez más bien en la noche casi noche otra en inglés y en español así que fueron cinco ese es el nivel de interés que tenemos por conectar con ustedes papás para darnos cuenta y darnos cuenta y cerciorarnos de estamos en el mismo canal hemos estado muy al tanto con los alumnos con ustedes papás y a nivel el cap tenemos un comité que aparte de reunirse con papás también hay un comité el cap de liderazgo a nivel distrito y otro comité el cap encargado de la redacción del plan además tenemos nuestros grupos de papás a nivel distrito que son el pack y la que y dipak y esta junta es dipak al final del ciclo escolar realizamos una encuesta en la cual como les decíamos participaron los interesados fue al final del ciclo escolar 19 20 y esas respuestas nos dieron guía nos sirvieron para saber cómo dirigir nuestras acciones y nuestras energías no en base solamente a la opinión nuestra sino también a lo que ustedes nos decían a por medio de servicios de apoyo lingüísticos el señor días es la cabeza de este departamento hemos nosotros ha tenido numerosas juntas de apoyo para ustedes papás siempre la intención es que ustedes tengan un sentido de poder a pesar de que esta pandemia nos ha traído y nos ha llevado a situaciones diferentes hemos tenido siempre en mente que cuando estamos equipando los a ustedes con la información ustedes se pueden sentir dentro de lo incómodo un poquito más confiados de que su papel de guiar a los alumnos ustedes pueden llevarlo bien también las escuelas han hecho sus propias juntas para darles información específicas del plantel hemos establecido un centro de llamadas en el distrito cuando los papás tienen al preguntas los alumnos sobre informática ahí está y tenemos un equipo un grupo de individuos diversos a nivel distrito que están siendo parte de un proceso que está rediseñando el distrito para que a nosotros enviar al mundo real ya como adultos a los niños saliendo de preparatoria que ellos vayan mejor preparados para funcionar en un siglo 21 que es totalmente cambiar entonces la siguiente pregunta es ha participado usted mamá o papá en las juntas que mencionamos hoy y qué otras participación les parece buena idea o que les pudieran beneficiar a ustedes entonces ideas sobre qué más pudiéramos hacer ya les dijimos todas las juntas que hemos tenido y entonces si se les ocurre algo más por favor este sería el punto en el que nos pueden dar ese dato vamos a hablar sobre ofrecimientos de enseñanza en persona cuando los niños cuyos padres eligieron el programa el modelo híbrido ese es el modelo de 50% en casa 50% en educación presencial en las escuelas pero aclarando que esto no se va a implementar hasta que la dirección que lleve la pandemia nos diga que ya es seguro que los niños vayan a clases y también sus maestros entonces los niños que estén el modelo híbrido cuando ya sea seguro y va a ser una contemplación muy seria muy concienzuda y les vamos a avisar a ustedes con tiempo que estamos y les vamos a dar las bases que nos llevan a empezar a contemplar el regreso así que queremos que estén tranquilos eso no va a ser algo de que de un día para otro nosotros les avisemos va a estar basado en resultados en datos en decisiones a nivel estatal a nivel condado a nivel local a nivel distrito así que eso es algo que queremos que tengan en claro cuando ya se puede implementar vamos a dividir a todos los niños que están en modelo híbrido en dos grupos el grupo hay el grupo b de tal manera entonces que la educación presencial del grupo a sería el lunes y martes y el miércoles se cerraría la escuela para limpiar concienzudamente y desinfectar y luego el grupo b vendría presencialmente a clases jueves y viernes los días que no vienen los niños a clases en persona van a estar aprendiendo en forma virtual o en términos de cómo estamos apoyando que los niños sigan aprendiendo en persona o el modelo híbrido les dimos a los papás las opciones pero aparte de las opciones algo importante para nosotros era que pudiéramos nosotros contemplar a cada alumno individualmente y saber dónde están académicamente si tuvieron una pérdida de aprendizaje se les olvidó los conceptos que aprendieron cuáles conceptos entonces hemos utilizado y seguimos utilizando a plataformas o herramientas digitales como aire y álex etcétera que nos ayudan a ver en lingüística y matemáticas dónde están los niños para entonces ir y encontrarlos dónde están tomarlos de la mano y ayudarles a que sigan aprendiendo a que recuperen conocimiento o a que sigan ganando conocimiento a los alumnos en educación especial y necesitan apoyos adicionales por sus necesidades individuales a también les hemos contemplado concienzudamente su plan de educación individualizado o su baile y entonces la pregunta lleva después de escuchar esos datos es a qué cosas le preocupan más sobre el aprendizaje virtual de sus hijos que sienten que ven que que les apura y tiene otra parte también si su hijo está en modelo híbrido qué es lo que más le preocupa y esa es la reflexión 2 al siguiente el juego de información aquí y hablamos ahorita entonces de que para nosotros estar bien recibidos y bien fundamentados y experimentados en cómo estamos haciendo las cosas hemos tenido un plan un comité de planificación de maestros durante el verano antes de que empezara el ciclo escolar les estamos hablando de nuestra preparación unos 300 maestros especializados muy competentes los reclutamos y ellos trabajaron en un ajuste muy necesario al plan de estudios porque cuando hablamos de la educación virtual tenemos que nosotros entonces ajustar y conciliar el plan de estudios con las normas académicas que deben los niños a poder dominar al final del año escolar y hacerlo todo en un ambiente de aprendizaje virtual también hemos tenido mucha intención y mucho énfasis sin comprometer ningún aspecto en que todo alumno debe tener un cronco que funcione y libros de texto en los libros de texto hay una aclaración que hacer nosotros hemos hecho los pedidos etcétera para tener todo a tiempo y en orden sin embargo las editoriales han tenido también debido a la contingencia retrasos en su producción de libros de texto en el envío etcétera en el procesamiento entonces por eso hemos tenido que hacerlos a ustedes ir y venir y esperar a porque está fuera de nuestras manos pero nosotros hemos hecho nuestra parte y la seguiremos haciendo para apoyar a los niños entonces hemos sido muy intencionales en que los maestros puedan utilizar plataformas como google classroom como se hizo como screencast de file flipgrid y una que estamos utilizando ahorita web ex estas son herramientas que permiten que los maestros tengan interacción con sus alumnos y es parte del plan que tenemos para que los niños continúen aprendiendo y después de ver este informe la pregunta es nosotros pensamos una cosa pero tiene su hijo acceso al plan de estudios y tiene acceso a recursos de enseñanza para que podemos asegurar que siguen aprendiendo si sí que bueno nos dice usted sí muchas gracias y si no díganos que le hace falta que es lo que necesita un ajuste porque nuestro trabajo y nuestra nuestra labor es 6 horas de que todo alumno pueda tener acceso al plan de estudios y que pueda y ahora pasamos al aspecto de acceso a aparatos y conectividad que es parte del lsp todos los niños han podido tener acceso a un chromebook si hubiera ahorita un alumno que no tiene un chromebook o que se descompuso o etcétera es importante que se comuniquen con el maestro con el counselor si es de secundaria y si a pesar de que han ustedes intentado hacer el cambio u obtener el aparato y no se puede entonces se acercan a la siguiente persona o nos envían un mensaje a nosotros y vemos cómo hacer para que el alumno tenga su aparato otro aspecto es que algunas familias no tenían internet entonces nosotros nosotros inicialmente ordenamos unas 2500 hotspots que se conectan al chromebook y que le permiten acceso a la red a la web al aparato y continuamos con acciones necesarias para que los niños tengan ese acceso estamos esperando me parece unos 2800 hotspots adicionales que los vamos a por supuesto otorgar a los niños que lo estén necesitando como estamos trabajando desde casa muchos de nosotros todo miembro del personal todo maestro tiene un laptop o un chromebook para poder seguir operando y al personal de los maestros nos han dado un web ex voice que permite que los papás llamen a la oficina o el número o la extensión que tenía esa persona inicialmente por medio de los teléfonos del distrito y nos llega a nuestro teléfono van a nuestra computadora para poder seguirnos comunicando sin sin comprometer nuestra información personal por medio de los mensajes que les mandamos email texto voz y el portal para los papás les estamos dando información constantemente y también en las escuelas secundarias los las familias pueden ir al estacionamiento afuera de la escuela y tienen acceso al wifi al al internet también lo estamos trabajando en una de nuestras escuelas primarias pero que por su localización geográfica tiene esa necesidad especial es richie canyon ahí las familias aunque tienen internet no funciona los celulares no tienen conectividad y entonces estamos viendo y haciendo el arreglo necesario para que los niños puedan ir en su auto o abajo de un árbol no sé de ponerse cerca de la escuela para entonces poder conectarse con los maestros y habiendo visto esa información entonces queremos que nos digan tiene su hijo tiene su hija acceso a un chromebook y tiene un hotspot si lo necesita y la tecnología que más pudiera necesitar el alumno o la alumna porque le pueda beneficiar en su conectividad y van a encontrar en la encuesta hablando de la participación y el progreso del educando esto en otras palabras se trata de la asistencia escolar en el pasado y los niños tenían que ir presencialmente a clases y pasamos lista y le poníamos si estaba presente ahora es diferente por en virtud de lo que estamos teniendo que hacer para funcionar entonces queremos que sepan que cada maestro va a llevar un registro de la participación de los chicos para entonces darnos reportes y que nos evidenciar ante el estado que los niños están participando y que están asistiendo a sus sesiones con maestros y que están haciendo sus trabajos y lo que se calcula en el nivel primaria es que los niños estén dedicados o atendiendo situaciones educativas por un promedio de cuatro horas diarias no estamos diciendo que el maestro tiene que estar cuatro horas conectado a en tiempo y forma con el grupo absolutamente no sería muchísimo tiempo la expectativa es que el maestro tenga más o menos una hora de interacción con los alumnos y el resto las tres horas restantes serían los que se pongan a leer los niños que se pongan a hacer una actividad en alguna de las plataformas que tiene el distrito disponibles para los maestros que hagan alguna tarea adicional una investigación no sé en fin una combinación de actividades que le pudieran suponer al alumno una dedicación de unas cuatro horas diarias para para seguir con su aprendizaje y la pregunta relevante aquí sería participa su hijo en clases diariamente queremos saber por qué si los niños no participan y pasa un cierto tiempo por suponer que el alumno ya se fue ella no está se cambió de casa o que se fue a otro distrito a otro país y por eso es importante que se conecten a diario y que si ustedes papá se encuentran que no han podido conectarse que no pueden participar queremos saber qué es lo que está impidiendo para entonces a nosotros intervenir y apoyar y que esto pueda suceder los maestros y de los educadores del distrito estamos nosotros desde marzo abril empezamos con una serie de capacitaciones grabadas y en vivo que han estado disponibles para todos los docentes y que ellos sepan utilizar plataformas como aludo y que puedan sentirse cómodos con la tecnología para entonces utilizar esa tecnología en su conexión con los alumnos estamos nosotros en términos generales es cerciorado de que los maestros tienen el apoyo que necesitan tenemos a maestros a nivel distrito que no están en ninguna escuela asignados pero que su especialidad es en informática en tecnología en plataformas digitales y esos maestros son quienes han estado apoyando a parte del departamento de a los maestros para que estén cómodos otra otra aclaración importante es para los papás que tienen niños que son aprendices de inglés el señor días hemos estado muy insistentes en que los maestros en sus interacciones utilicen estrategias que integran el aprendizaje del inglés en sus lecciones y que llegan a los alumnos a pesar de que hay una barrera lenguaje entre ellos la barrera debe ser temporal porque nuestro objetivo es que los niños mantengan su lengua materna excelente pero que también aprendan el inglés algo que también estamos haciendo y desde hace tiempo pero ahora en un modo virtual es el apoyo a la salud mental y al aspecto social emocional de los niños hay niños que están felices por estar en su casa para niños que extrañan a sus compañeros son muy muy sociables y no les sienta bien este aislamiento entonces a ellos hay que atenderlos y ayudarlos a sobrelleven el momento tenemos en vías de desarrollo una capacitación importante para administradores maestros y alumnos bajo la cual nosotros tendríamos énfasis en que la enseñanza lleve un aspecto cultural porque cuando nos hablan al corazón es cuando nosotros aprendemos y esa es la el trasfondo de esta iniciativa que estamos nosotros preparando a los niños que son foster poder esta temporal oa los niños que por ahora no tienen una casa ellos tienen necesidades adicionales y especiales y también estamos al tanto de atenderlas y también a ustedes papás normalmente apoyo por medio de estas juntas juntas y de talleres para ustedes que hemos tenido ya varios pero seguiremos teniendo más dependiendo de las necesidades que se van viendo las que ya sabemos y las que ustedes también nos expresen porque ustedes son nuestras guías y la pregunta que nos conlleva acá a la siguiente es qué tipo de apoyo necesitan ustedes para que nosotros podemos darles para que ustedes puedan apoyar eficazmente a sus hijos ahorita que están aprendiendo desde la casa puede ser cualquier cosa queremos que sean sinceros que sean honestos que lo piensen bien para que sus respuestas sean de guía relevante para nosotros entonces queremos saber cómo pudiéramos nosotros ayudarles para que ustedes que ahora son los maestros directos de los niños en casa sean más eficaces y los niños no se nos atoren y pasamos al siguiente que es algo a lo que aludí un poquito en la diapositiva anterior esta contingencia nos ha llevado a que adoptemos nuevos papeles y nuevas responsabilidades entonces en las divisiones organizacionales del distrito que son el superintendente y comunicaciones servicios educacionales que es nuestra división servicios al alumnado recursos humanos y finanzas hemos tenido que hacer cosas diferentes cosas nuevas para poder seguir la función hay un dicho en español que dice renovarse o morir y realmente este es un momento bueno para decir que nos tenemos que renovar o entonces nos quedamos estancados y eso no es bueno así como nosotros hemos experimentado es esta necesidad de cambio de repente cambios muy abruptos entonces queremos también explorar qué tal usted ahora que los aprenden desde casa pensando en ustedes papás y qué nuevas responsabilidades han tenido que tomar ustedes y qué tal sus hijos porque a ustedes los hemos visto que se están saliendo de su zona de confort están siendo más expresivos cuando hay una necesidad se están acercando a nosotros pidiendo auxilio pidiendo ajustes están algunos de ustedes se hicieron una cuenta de email no habían usado email pero ya tienen una porque es muy necesaria hoy día y por ejemplo en los alumnos tal vez hay niños que han tenido que empezar a ver a sus papás desde otro lente porque ahora los papás son quienes están más directamente con ellos o unos chicos que tienen hermanos mayores y que están recibiendo apoyo adicional de sus hermanos mayores entonces las posibilidades son muchas podemos también tener niños chiquitos ayudando a hermanos más grandes todo se vale y queremos que nos digan cómo les ha ido aquí en este departamento seguimos con la presentación hablando un poquito sobre los alumnos con necesidades únicas a pesar de que fundamentalmente nosotros pensamos que todo alumno tiene necesidades únicas hablando de grupos estudiantiles en términos de funcionamiento para nosotros hay varios grupos de alumnado que para los cuales nosotros recibimos fondos adicionales uno de ellos es el grupo de aprendices de inglés alumnos cuya lengua materna no es el inglés y que por ahora no tienen la actitud total en inglés y que entonces por eso nosotros debemos ser concienzudos en cerciorarnos de que cada maestro esté apoyando a estos niños integrando el aprendizaje del inglés en sus lecciones y también dando un tiempo destinado para que los niños desarrollen aprendan el idioma seguimos utilizando la evaluación el pack es una evaluación estatal para evaluar a los aprendices de inglés y para aquellos que ya muestran aptitudes comparables a un alumno monolingüe en inglés a que ya los podamos reclasificar ya no sean aprendices de inglés tenemos en servicios de apoyos lingüísticos orientadores académicos maestros en asignación especial líderes en cada escuela un líder en cada escuela y especialistas en el plan de estudios con énfasis en los aprendices de inglés así que este es el nivel de atención que reciben los niños porque entendemos que su discapacidad de evidencia en inglés es temporal es cuestión de tiempo que ellos aprendan y puedan funcionar muy bien y bonito en el inglés otro grupo importante en términos de alumnos con necesidades únicas es el grupo de niños que reciben servicios de educación especial entonces hemos visto su plan de educación individualizado su haití y hemos nos hemos asesorado de que si reciben terapia de lenguaje terapia de física o terapia educacional etcétera 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 ellos tengan el apoyo necesario dentro de sus experiencias para poder ir cumpliendo sus objetivos en el aire y para los niños que no tienen por ahora un hogar o que son de crisis temporal o foster con ellos tenemos que tener consideraciones diferentes porque no tienen padres no tienen a sus padres biológicos con ellos y entonces necesitan cosas adicionales de nuestra parte nos tenemos que cerciorar de que estén bien y que los conectemos con servicios comunitarios cuando ellos los necesiten y entonces es apoyos adicionales podemos ofrecerles nosotros el distrito a ustedes papás para poder satisfacer las necesidades individuales de su hijo está esta pregunta pudiera aplicar a ustedes pudieran no aplicar a ustedes como hemos venido diciendo cada circunstancia es diferente para hablar sobre la pérdida de aprendizaje la pérdida de aprendizaje es cuando los niños se les olvidan conceptos cuando ya habían avanzado en algo y porque no practicaron porque no tuvieron una motivación pedagógica se se fue al olvido entonces al iniciar el curso o el ciclo escolar nosotros empezamos a realizar diagnósticos iniciales porque estos diagnósticos pensando en los maestros los maestros en la mayor en los casos no conocen a los niños cuando la educación es presencial y los pueden conocer más pronto pero cuando es por computadora hay una desventaja en términos de interacciones y también la cantidad de tiempo que pasan juntos entonces de ahí que fuera aún más importante que en el pasado el poder determinar dónde está cada alumno y dónde es que debemos satisfacer o llenar grietas de aprendizaje huecos de aprendizaje a algo que también hemos hecho aparte de las evaluaciones en los planteles los maestros llevan ya ahora comunicación vertical y horizontal comunicación vertical es que los maestros de kinder hablen con los de primero y los segundo tercero ese es comunicación vertical y comunicación horizontal es operado para los maestros de cuarto de esa escuela los de sexto de esa escuela y también puede ser maestros que dan las mismas las mismas clases de las mismas materias secundaria y preparatoria esto para que ellos tengan una articulación consistente el respeto queremos que los niños vayan logrando y no haya falta de comunicación y de entendimiento estamos en muy enfáticos en poder atender el apoyo necesario en grupos pequeños de alumnos separarlos por grupo y por necesidades para intervenir académicamente y tenemos las herramientas que ven en la pantalla que nos pueden ayudar a mostrarnos si vamos avanzando o si hay que hacer las cosas de manera diferente en las escuelas están en proceso de diseñar y luego ya poder implementar oportunidades de tutoría para los alumnos que la necesiten y esto va a ser anunciado en un par de semanas más para que los niños puedan entonces poder ponerse al corriente la tutoría va a ser después de clases estamos pensando tal vez en fin de semana no estamos muy seguros a ver qué es lo que funciona este es momento de ser súper flexibles y pensar fuera de las casitas o de las casillas que nos han restringido y así se han hecho las cosas así las vamos a seguir haciendo este no es momento de actuar así entonces va a ser en vivo o va a ser asincrónica que quiere decir que no se lleva en tiempo y forma que es el maestro pone las cosas y los niños la hacen cuando ellos pueden no es en vivo seguimos con el apoyo social emocional y seguimos con ideas una que queremos presentarles es que los niños pueden tener actividades extracurriculares las actividades extracurriculares son actividades que no son de las materias y que no suponen una calificación son actividades que le pueden resultar al alumno más interesantes atractivas divertidas y estamos viendo si podemos instituir de alguna manera clubes estudiantiles virtuales o cosas así porque los niños que practican deportes los niños que son muy activos en sus escuelas extrañan esto experientes podemos pensar a ver cómo podemos satisfacer esa esa necesidad de la socialización de los niños viene la pregunta respectiva que apoyo adicional es necesario para apoyar a su hijo y que éste sea exitoso y la otra es estaría que su hijo participara en clubes estudiantiles en línea o en actividades después de la clases o tal vez durante el fin de semana y qué ideas de clases o tal vez durante el fin de semana y qué ideas de actividades les llamarían la atención a sus hijos ustedes conocen a sus hijos saben que les gusta y si al escucharlos vemos un patrón y podemos satisfacer esa necesidad sería un placer a poder atenderla hablamos ahora entonces de la salud mental y social emocional en otras palabras del bienestar y esto es algo que hemos venido haciendo a nivel distrito y en las escuelas también lo hacen tienen cáncelos en las escuelas en el distrito tenemos un coordinador de salud mental y él trabaja con universidades locales y a las personas que están por titularse los pasantes les les exigen la universidad servicio social o en otras palabras horas de práctica estos practicantes vienen con nosotros y nos sirven con su conocimiento sirven a satisfacer este tipo de necesidades en los alumnos el señor castro es quien coordina y tenemos diferentes niveles de atención a este aspecto tan importante el nivel uno es para todos los alumnos la prevención universal se habla con los chicos y de todos grados escolares sobre cómo autoayudarse sobre cómo recuperarse después de una crisis o de un trauma como tolerar frustración tolerar situaciones difíciles y eso se coordina con maestros con cáncelos y con estos practicantes de salud mental que les mencionaba en el nivel 2 de apoyo a la salud mental tenemos personal y orientadores o counselors a nivel distrito que ellos utilizan un plan de estudios de socio emocional learning o aprendizaje socio emocional que dice ahí cell y ellos realizan actividades de empoderamiento virtual con los alumnos estos esto se hace con niños que no son todos pero algunos que muestran necesidad para esto y en nuestras escuelas y en nuestras escuelas ya tenemos aulas de bienestar es donde los niños van cuando sienten mucha presión no sienten alguna emoción que no es positiva y van a ir para tranquilizarse para recapitular para centrarse y entonces por seguir funcionando esperamos que en más escuelas podamos tener este tipo de lugares de refugio por así llamarlos y el nivel 3 es el personal de salud mental del equipo directo del señor castro ellos identifican riesgos y si ellos pueden satisfacer la necesidad o el nivel de necesidad del alumno ellos atienden pero si sobrepasa la el nivel de especialidad de ellos entonces remiten a los a programas o agencias comunitarias que pueden satisfacer esa necesidad y trabajar para que el niño recupere su estabilidad el estar centrados cuando hablamos de los programas que ofrecemos en el distrito apoyo a salud mental puede ser del alumno con el practicante con el con el experto o puede ser en grupo grupos de niños que tienen un mismo reto y que se puede tratar en grupo pequeño eso es algo que como un support group y también apoyo familiar entonces hay diferentes modos en los cuales nosotros apoyamos pero luego la pregunta es usted está está usted informado sobre cómo pedir ayuda para su hija o para su hijo si necesita apoyo de salud mental o social emocional y hablando de la salud mental social emocional que apoyos adicionales quisiera usted que ofrecemos si pasión acercamiento a la luna al educando alma al alumno ya estamos en 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 cada escuela están diseñando esto porque cada escuela tiene su propia cultura su propia vibra sus propias necesidades entonces las escuelas están trabajando y se los nos van a comunicar a ustedes cuando ya lo tengan listos un par de semanas más en estrategias por nivel para captar la atención del alumno ausente cuando notamos que los niños no se están conectando que no están participando que no están haciendo su trabajo entonces queremos intervenir muy rápido muy pronto para para poder neutralizar esa conducta o esa situación habrán tres niveles en cada escuela el primer nivel es como les digo que en cuanto se note que el alumno está viniendo un email o una llamada telefónica a sus papás que pasa con con alfonso con alfonso que nos está conectando como podemos ayudar otra es el segundo nivel es intervenciones intermedias cuando ya hay un poquito más de acción de ambas partes para persuadir al alumno y que y que participe y eso pudiera incluir un contrato de asistencia un sartén un sartén para no sé concientizar al alumno y a su familia de qué importante es que el alumno esté enganchado en su educación y el nivel 3 sería apoyo intensivo el ya después de hacer el esfuerzo sin el primer nivel en el segundo nivel todo no funciona qué más hacemos cómo hacemos para que el alumno participe en la pregunta ya casi vamos a terminar gracias por su paciencia y su atención la pregunta siguiente es cómo podemos apoyar a los padres para que ustedes padres mantengan el interés del alumno para que participen los niños y las niñas en sus oportunidades de aprendizaje ok esta es la última pieza informativa y luego ya nada más van a ver preguntas sin contenido ya casi acabamos queremos que sepan que actualmente tenemos nueve escuelas en las que estamos ofreciendo la entrega de alimentos escolares desayuno y almuerzo se entregan de lunes a viernes entre 11 de la mañana y una de la tarde los niños no tienen que ir para recibir el desayuno y almuerzo pueden ir sus padres o su tutor la persona encargada de ellos dar su nombre en qué escuela están en qué grado y entonces de ahí partir para que les entreguen estos alimentos escolares al momento todas las escuelas nuestras están en lo que se llama cep lo cual significa en términos prácticos que los papás no tienen que pagar por los alimentos escolares y algo más que queremos informarles es que estamos en vías de terminar por medio del señor enciso en servicios de nutrición en qué escuelas más pudiéramos nosotros ofrecer este servicio porque han habido preguntas de papás que nos dicen es que esta escuela está muy lejos es la más cerca pero está lejos entonces queremos que sepan que somos receptivos a sus necesidades y estamos viendo qué hacemos para recibir la información más actualizada sobre servicios de nutrición vayan a la página web y pueden ustedes ver en qué lugares es que actualmente se entregan los alimentos escolares y cuando se anuncie más ahí se van a anunciar tienen las últimas tres preguntas que van back to back como decimos seguidas sin sin trasfondo le pedimos que si participa en nuestra opinión el programa de nutrición si participa en alguna manera adicional en la que el distrito le puede ayudar y si no participa en alguna manera adicional en la que el distrito le puede apoyar es la pregunta 13 luego la pregunta 14 este es el momento de pensar más allá si tuviéramos nosotros el distrito disponibles que les gustaría que hiciéramos nosotros que entráramos que pagáramos nosotros que aún no estamos haciendo por supuesto algo que beneficie a los alumnos o a los papás principalmente a los alumnos y la última pregunta denos por favor información adicional díganos cómo creen que las primeras dos semanas de clases han sido para su hijo queremos que nos digan cómo se sintió cómo se escuchó o se desarrolló y que nos hablen con franqueza y que nos digan cómo fue porque nosotros tenemos la perspectiva nuestra alex desde nuestro ángulo pero el suyo no lo conocemos así que por favor díganos cómo fueron las primeras dos semanas de clases de repente si tienen más de un hijo por supuesto que la experiencia pudo haber sido diferente para unos y para otros entonces algo que contemplar si nos llenan más de una encuesta sería fabuloso porque tendríamos buena idea queremos saber cuando algo resultó bien qué bueno saberlo y cuando algo no ha resultado también también qué bueno saberlo porque si hicimos algo bien excelente reconocer pero si estamos haciendo algo que necesita ajuste entonces también es importante saberlo y ajustar tienen ustedes la encuesta como herramienta para darnos sus opiniones y su experiencia perdón y cuando tengamos los datos la publicaremos para su información si sus peticiones y sus sugerencias opiniones son viables y podemos integrarlas al que él es lcp absolutamente felices de hacerlo en el caso de entonces les informaríamos por qué motivo no siempre nosotros debemos las regulaciones cuando recibimos fondos y por ese motivo de repente hay cosas que no podemos otorgar o en las que no los podemos complacer sin embargo es importante recalcar que nuestras acciones siempre van dirigidas a lo que es mejor para el alumno y también para ustedes así que con eso en mente a otra manera en la que pueden expresarse es enviar un niño a la dirección que ven en pantalla y acá guión bajo info acaba se corta usb punto net y a para ahí yo había puesto las fechas del comité de ipac creo que no pasaron acá lo hice en mi otro computador pero voy a dejar de compartir mi pantalla para entonces tener un poquito de interacción por acá ok bien estoy ya otra vez acá señor díaz señora guerra hay algo que compartir no creo una pregunta en el chat sobre acceso a las cámaras cuando los maestros andando clase y casi siempre los estudiantes son los que tienen la habilidad de prender o apagar las cámaras si es un meeting que casi siempre son meetings no ellos no tienen acceso a eventos o eventos así es que creo que no haya ninguna razón porque no pueden prender las cámaras no de repente escuchado no sé si la pregunta vaya por allí a lo mejor estoy mal no sé pero número uno en en junta anterior les compartía yo que cuando nosotros estamos conectados si se conectan sus hijos esas personas con las que se conectan entran de alguna manera a la casa a su casa entonces eso es importante contemplar en términos de lo que escuchan las otras personas si tiene usted una conversación telefónica etcétera no piensa que está su privacidad ahorita activa y hay que hubiera que esperar o retirarse lo suficiente porque cuando estamos conectados en estas juntas el micrófono tiene una un efecto de amplificación de sonidos de la casa entonces eso es importante cuando hablamos de los niños conectándose con los maestros yo pienso que le da un toque muy humano y más real que el alumno abra su cámara y que el maestro lo pueda ver y viceversa porque si si el alumno está conectado pero la cámara está apagada pudiera ver la tentación de acostarse o de estar ausente en realidad haciendo otra cosa pero prendido y eso no sería una cuando no sé si a eso se refiere otro asunto ha sido que hay varios papás me han dicho que cuando están los niños participando o se conectan se encuentran en el predicamento de elegir entre escuchar o entre ver porque el crombo de alguna manera se desconecta entonces eso es algo que deberían reportar para que nosotros podamos atender y hacer el ajuste necesario porque todo alumno debería tener la habilidad visualmente y de conectarse auditivamente con sus maestros y con sus compañeros entonces si si sigue la pregunta si no la respondí por favor mándenos un email si usted y se acerca el maestro le indica lo que está sucediendo y de aún no se resuelve entonces queremos enfatizar que la primera línea de comunicación debería ser el maestro y partiríamos en la cadena de mando a intentando resolver así que por favor mándenle un email al maestro le pueden mandar email al maestro desde la cuenta email de sus hijos o la de ustedes y de ahí partir para resolver espero que eso haya respondido la pregunta creo que eso es todo muy bien entonces no quisiera preguntar si nos pueden decir en el chat si recibieron la encuesta ayer la mande porque si nos interesa muchísimo queremos que sepan tenemos un interés extraordinario en que ustedes llenen esta encuesta por favor porque como les habíamos dicho y la doctora Peterson tiene mucho interés en el plan lsp como está ahorita tiene el elemento educador solamente le falta el elemento papás así que en otras palabras está a mitad tiene solamente uno de los lentes y le falta el otro así que por favor llenen la encuesta se los pido encarecidamente verdad señor díaz nos interesa mucho escuchar la voz de los papás es muy importante sí muy bien entonces ok si veo yo en los comentarios que intentaron entrar a la encuesta y no se pudo hice un ajuste en los settings ya pudieran llenarla y luz balandra saben que puedo poner la liga en el chat verdad ok sí sí lo puedes ok bueno entonces vamos a ver acá vamos a resolver de una vez voy a entonces tomar la liga aquí está y la voy a poner en el chat para que ustedes puedan llenarla desde aquí o la copian entonces pueden ustedes llenarme entonces en este momento estoy poniendo la liga y ya la vieron haber recibido muy Dr. Peterson nos acompaña Dr. Peterson good morning thank you for joining us good afternoon good afternoon everybody muy buenas tardes a todos we were sharing with parents how important it is and how emphatic you have been in making sure that the voice of parents and lens of parents is part of the lcp yeah we've gotten a lot of great feedback so far and hope the parents today can add to that hasta ahora hemos recibido muy positiva retroalimentación y queremos que ustedes papás que están participando hoy también tengan oportunidad de darnos su perspectiva very good very good so we just shared the link to the survey with parents it's on the chat we have a group of 38 parents with us very happy to be here yes and thank you for participating today si les queremos agradecer por participar so is there anything you would like to add Dr. Peterson um hopefully you kind of added everything i'd just like to say welcome and um you know hopefully um as the lcp gets completed we'll come back at another meeting and and uh be able to show them the final final approved copy at that point muy bien la indicación de Dr. Peterson es espero que yo les haya dado buena buena presentación espero que sí y ya después de que capturemos la voz de ustedes por medio de la encuesta de los papás que hablan inglés de los papás que hablan español compaginaremos y ya que tengamos el producto final del lcp entonces vendríamos otra vez con ustedes para mostrarles cómo es que evolucionó después de haber escuchado sus voces bueno anything else Mr. Díaz, Ms. Guerra, algo más creo que eso es todo Ale, muchísimas gracias por todo papás gusto en verlos acá y espero que por favor completen la encuesta lo más pronto posible así es que buenas tardes a todos gracias gracias a los papás gracias a los papás gracias a los papás nada más la liga por email o por texto si tienen alguna otra situación que necesita corrección o atención voy a poner mi a email para poder atenderlos veo una pregunta del portal para papás etcétera entonces lo podemos solucionar queremos otra vez reiterarles que apreciamos su atención y las vi de reta y we appreciate your participation and with that we will stop recording the meeting ya nos despedimos vamos a poner la pausa en la grabación de la junta tonight there is another meeting you should have received notice this meeting will be in English and it will be the same content as today's meeting right now quiero solamente decirles que hoy en la tarde hay otra junta es una repetición básicamente esta junta por su contenido va a ser en la tarde va a ser en inglés así que si gustan están invitados y con eso vamos a dejar de grabar la junta nos despedimos la junta la vamos a poner en la página web please know that the meeting is as you know recorded but we will be publishing it on on our website on our website for your reference así que no te vas ver la información van a poder ver la grabación en la página web so thank you very much muchisimas gracias thank you dr peterson thank you miss guerra thank you mr díaz thank you everybody thank you all